La sonda Osiris-Rex de la NASA despegó este jueves desde Cabo Cañaveral, Florida, rumbo al asteroide Ben, en una misión de siete años para extraer una pequeña muestra de ese macizo espacial para su estudio. La sonda fue lanzada a las 19 horas con 5 minutos hora local, como estaba programado en el cohete Atlas V de la empresa United Launch Alliance desde el complejo de lanzamiento espacial número 41 del Centro Espacial de Florida, según mostró la televisión de la NASA. Osiris-Rex llegaría en 2018 a su destino para localizar la zona más apropiada del asteroide y tomará una muestra de material de la superficie mediante su brazo robótico para luego regresar a la Tierra con ella en 2023. La misión de Osiris-Rex busca ayudar a los científicos a descubrir cómo se formaron los planetas y cómo comenzó la vida, así como mejorar la comprensión de los asteroides que pudieran impactar la Tierra algún día. La sonda tardará dos años en acercarse al asteroide, una roca de color negro de unos 500 metros de diámetro cuya superficie diagramará durante un año. Notimex